Yo me canso de llorar y no aparecer Ya no sé si puedo decirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay momentos en que quisiera mejor rojarme Arrancarte ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño, oh la aurora, te vuelve a esperar Y adornaste por tu cuento, rojo rojo Paloma negra, paloma negra ¿Dónde tú me quedas? Ya no juegues con mi honra Por lo que quieras Si tus delicias no te servirán de nadie más Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reina de un seno Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Y aunque me esfuerzo Que me estoy muriendo Por irlo a buscar Yo gorro te Por tu cuento Yo gorro Yo gorro Yo gorro Yo gorro ¡Gracias!